Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale Me Gusta, The Xerlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. Número 431 a 440. Suggest, Sugerir. Can you suggest a new wine? Puedes sugerir un vino nuevo. Can you suggest a new wine? Sugerir, Suggest. Class, Clase. It is a big class. Es una gran clase. It's a big class. Clase, Class. Control, Control. She likes to control the situation. Ella le gusta controlar, controlar la situación. Ella le gusta controlar, la situación. She likes to control the situation. Control, Control. Raise, Levanta. Raise your hand before talking. Levanta la mano antes de hablar. Raise your hand before talking. Levanta, Raise. Care, Cuidado. The nurse gives everybody special care. Las enfermeras dan cuidado especial a todos. So that's the nurses give everybody care. Give everybody special care. Cuidado, Care. Perhaps, Quizás. Perhaps we should check the weather. Quizás deberíamos revesar el estado del tiempo. Perhaps we should check the weather. Quizás. Perhaps. Little, Pequeño. Ella tiene los dedos de los pies pequeños. She has little toes. Pequeño, Little. Late, Tarde. Don't arrive late for our meeting. No llegas tarde para nuestra reunión. Don't arrive late for our meeting. Tarde, Late. Hard, Duro. Starting a business is hard. Comenzar un negocio es duro. Starting a business is hard. Duro, Hard. And number 440. Field, Campo. He loves to be on the soccer field. Él le encanta estar en el campo de fútbol. He loves to be on the soccer field. Campo, 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 Field.